Para refrescarse y apaciguar los calores, las familias de diferentes departamentos se fueron a disfrutar de las aguas naturales de la Laguna de Jiluá. Pasando bien, usted sabe que es la única opción que tenemos cerca aquí. Se vinieron para acá a darse un relax. Claro, sí, ya, ¿me entiendes? Para traer a los muchachos como siempre. ¿Los niños se divierten aquí? Claro que sí, lo tenemos cerca, estamos cerca ya de la capital, aquí no más cerca. ¿Qué le ha parecido a este centro turístico? Ha estado bien, porque aquí mire, perfecto, limpio, ya, ¿me entiendes? ¿Limpito aquí? Seguro, claro, ya. Algunos visitaron por primera vez esta laguna y quedaron fascinados. Bueno, aprovechando el fin de semana y vacacionando, porque siento que es como placentero, es un descanso. Bueno, entonces decidí venir aquí a la capital, a Madanagua, y a conocer por primera vez, porque nunca había venido, y es un lugar súper muy bonito. ¿Qué te ha parecido a la Laguna de Jiluá? Bueno, además de geográficamente, es súper espectacular. Además de Jiluá, en la capital existen diferentes centros recreativos, como lo es el caso del Silónem, unas piscinas que todos los fines de semana son el escape perfecto para calmar el calor. Pues está bonito el ambiente, hermano, ya, todo está, este, ¿cómo quisiera decirte? Para venirte a relajar con este calor, o sea, claro que sí, seguro, es uno de los principales. Está seguro, pues, o sea, hay bañeros para niños, y hay para adultos también aquí, ¿me entiendes? Y pasivando este calor junto con la familia, hermano. Realmente un poco sano, fíjate, como no hay nada de licor, ni nada de esas cosas, creo que está bien. ¿Es la primera vez que venís? En realidad, sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues fíjate que está limpio para comenzar, creo que hay buenas normas de higiene, y creo que es accesible para todo el mundo. Ya sea en Jiluá o en Silónem, vos y tu familia pueden ir a refrescarse un rato y disfrutar de la paz y tranquilidad que se vive en estas tierras pinoleras. Mario Mejía, lo que se vive.